La Comunidad de la Catedral Muy buenas noches chavos de costera vieja, habrá Chabelas, Paco Carajo, Perdomo, ¿es así no? Sí. O Perdomito, como quieran. Perdomito. Perdomito, ¿qué onda con esto que es de costera vieja? Todo acapingeño o ubica esa costerita que nos quita el tráfico cuando la costera se llena, pero ¿qué onda con costera vieja? Pues costera vieja es precisamente una manera de reunir a los proyectos que estábamos haciendo de los últimos dos o tres años para acá. Su limitación sonora, o que están proponiendo algo más allá de simplemente las bandas de rock, que hay muchas que son importantes, que hay propuestas bien interesantes en Acapulco, o DJs que también están haciendo cosas bien interesantes, pero dentro de lo que lo vamos a coster a vieja eran como los proyectos que están experimentando, tanto en la cuestión sonora como en la cuestión de creación musical, no solamente desde los sonidos, sino más bien en los aparatos, cómo están creando la música, ¿no? Entonces decidimos juntar y hacer este cassette a manera de archivo, a manera de testimonio de lo que está sucediendo, y bueno, eso es costera vieja básicamente, ¿no? Como juntarnos y pasarla bien y dejar un testimonio para la posteridad, que puede ser, pues, importante o no, pero para nosotros sí era como interesante lograr hacerlo. Pues ahorita regresamos contigo para que le expliques al público que nos esté viendo que dónde es la experimentación, dónde es esta situación, pero primero le vamos a preguntarle aquí a Paquicho Carajo, ¿cómo te sedujo Chabelas para este evento de costera vieja, para grabar un cassette? Bueno, en realidad el proyecto nace en colectivo, inclusive fue en una presentación donde tocó Salvador con su proyecto de ficheras, fue en una fiesta de microteatro, creo que ya estaba como la espinita de querer hacer algo en conjunto, pero sobre todo hacer una compilación de todos los proyectos que estaban haciendo, pues ya sea arte sonoro o música experimental, más allá, como dijo Chabelas, de lo que es el rock and roll, y creo que era importante llevar a algo físico y sobre todo no caer en el juego que muchas bandas están ahora cayendo. La mayoría del trabajo que se hace ahora es digital, entonces nosotros de alguna manera, de manera melancólica, ¿verdad? Yo creo que decidimos sacar el cassette sobre todo por el arte y el sentido físico que le da tener las cosas, es como una elaboración, pues nosotros le llamamos artesanía sonora, porque tiene mucho que ver con nuestra identidad, inclusive para darle un toque acapulqueño, pero creo que todo nace de manera colectiva, de querer conjugar y llevar de manera física a todos estos proyectos. ¿Puedes platicar a la neta y a la neta y que te contó gracias? ¿Qué pasó cuando te pensé? 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 Vamos con los moscales. Bueno, sí, los moscales encima, ya un poquito de música de fondo, pero realmente la idea fue de los tres, o sea, de los tres, ya como dice Paquito, ya tenemos la espinita, el gusanito, el prurito de crear algo y dejarlo sobre todo para la gente, pero pues en digital no tenemos nada en contra de lo digital, sería más fácil, pero pues no nos gusta lo fácil, nos gusta complicarnos la vida. Y aparte el cassette, pues de los formatos físicos es el más económico, entonces ya nos dimos cuenta de que éramos muchos proyectos sonoros, bueno, en sí los pocos que somos, somos unos cuantos, pero ya estábamos reunidos en ese momento y ya que estábamos reunidos fue como, oye, ¿qué te parece si no hacemos como que un compilado, lo hacemos en un formato físico y qué te parece que es en cassette, que es económico, fácil de distribuir las copias? Pues así, ¿no? Entonces hubo una respuesta positiva, hubieran quedado más proyectos ahí, pero por aquí sería razón no quedaron, ¿no? Entonces ahorita hicimos el Costera Vieja, que es un cassette, no es absoluto, si hay otros proyectos sonoros allá afuera, que sí los hay obviamente, también los invitamos a que hagan sus propios compilados, ¿no? Esto nada más es como que una prueba. No quiero mentirzaña, pero tú fuiste que empezaste a hacer un cassette, ¿no? O sea, fue idea original tuya desde un inicio, ¿no? ¿Qué te gustaría decir? Pues, no sé. Es que, no sé, todo se da en este 2018 que pasó, porque justamente empiezo a, bueno, no es que no quería, pero al menos no podía presentarme desde antes en Emergente, entonces obviamente tengo las invitaciones de Abraham para la Emergente, de ahí se ve el R de Ruido, en el mismo 2018 conozco a Paco, o entonces se enamoraron. ¿Tú no vas a traer a la Yoko o no de la Emergente? No, no, no. Oye, Abraham, entonces, a ver, conceptualizando, tú ya vices de la música experimental, va a tocar algo que más, más artesanal, ¿qué onda? ¿Cómo conceptualizamos? ¿De qué se trata en un ABC para chavos, para tú, mío, yo, por ejemplo? Pues, es un cassette, es un cassette, para quienes son mayores de 30 años saben lo que es un cassette, la relación que hay con una pluma Vic y estos orificios, y una grabadora. Para quienes son más pequeños, sí, en verdad me ha tocado, yo pensé que no, pero sí me ha tocado jóvenes que se le quedan viendo y dicen que cómo funciona. O sea, en verdad, o sea, no es cotorreo, sí existen, no es un estereotipo del Facebook, los millennials. Pues, bueno, era parte también de la nostalgia del formato y dejar algo en físico, pues, ¿no? Digital hubiera sido bien fácil, pues, ya tenemos todas las facilidades que se puede hacer, pero era un poco como realizar ese sonido, al sonido de la cinta, al problema también que te da la cinta si se atasca, o sea, lo bonito que es tener este pedacito de plástico en mano, y, bueno, la idea es que podamos congregar a los proyectos que estén haciendo cosas de manera sonora experimental en Acapulco, este es el primer acoplado, si se da la oportunidad, esperamos tener por lo menos unos cinco más y invitamos a la gente que está en su casa, en su cuarto y que cree que lo que está haciendo no es interesante, pues, que sí, que lo saquen a la luz y que podamos tallorear las rolas, que podamos hacer como, pues, que todo se puede lograr, ¿no? Y, o sea, que está la prueba. Esta selección sonora, esta selección de terrestre sonora hecha en Acapulco, está Ficheras, está Zoéz, está Kasex, que es Ficheras con Zoéz, está Raciel, Raciel que le mandamos un saludo con sus proyectos Donami, estoy yo solo y estoy yo con Azul Ramos, que somos Lancha Cojón de Virgen, estamos todos los mismos, pues, al final del día nos cambiamos los nombres, bueno, ya, entonces, porque ya hay más botones que apretar y nos cambiamos los nombres, pero, en realidad, pues, somos los que estamos haciendo este ruido y, pues, ojalá, ojalá lo compren. Oye, Paco, este, pero, ¿usted también quiere hacer para ver qué tiene que hacer? ¿Nos pueden contratar para una parte? ¿Es un proyecto cultural? ¿Quién es su opción de la vieja? Bueno, este, actualmente es un colectivo donde estamos trabajando solamente la temática, por ejemplo, Chabela se está trabajando en el arte sonoro y nosotros un poco ya en la creación de temas, pero yo creo que sí, en un futuro, este, crearemos, no sé, la fiesta, ¿no? Conjugados todos los grupos que estamos un mes subidos en el proyecto, pero yo creo que a futuro, sí hay posibilidad de hacer una temática de la fiesta, ¿no? con el título de Costera Vida. ¿Y cuáles han sido las dificultades, perdón, o para conjuntarse entre ustedes? Ese es el asunto, que no ha habido ninguna dificultad, en ningún momento hubo una discrepancia, por eso no puedo decir que de uno en sí haya sido la idea del cassette, porque ya teníamos todas las mismas ideas, en ningún momento hubo una de, no, sabes que no me gusta lo que estás haciendo, oye, ¿qué te parece si mejor la metes esto? porque, pues no, todos nos gusta lo que hacemos, todos lo disfrutamos, y yo creo que lo difícil, si es que hay algo, apenas viene, porque ahorita no ha habido. ¿Y estás pensando que el consumo es a nivel internacional, o estás enfocando en la producción local? local, nacional e internacional, porque, pues, Acapulco sí tiene mucha tela donde cortar, y sobre todo, bueno, los cassettes no los hicieron en Monterrey, en cintas, es una discreta que seca cassettes, a nivel nacional, pero, pues, ellos realmente nos dijeron, qué bueno que se reunieron, o sea, como proyectos de una ciudad, que se reunieron, y que no hay egos, o no hay individualismos, y eso es muy importante. Debo entender que este proyecto lo van a impulsar, el cassettes que tienen, porque ahorita no hay un proyecto nuevo, no hay otro, casi que venga a la puerta. No, pues, apenas acaba de salir este, entonces, que se venden todos. ¿Y dónde los vamos a buscar? En La Quebrada, Espacio de Arte. ¿Algún sitio? Está en la tienda en línea también, pueden entrar a la página Costera Vieja en Facebook, y ahí está la tienda en línea, los links, y bueno, este, en Acapulco, lo pueden encontrar en La Quebrada, Espacio de Arte, en Punto Centro, en El Zócalo, en la Ciudad de México, en la Roma Records, y en Roll Away, en el Centro Cultural de España, y en la tienda en línea. ¿Algo más que quieran agregar? Porque ya el periodista de sube el Oscar, el análisis de su producto. Pues nada, que la pasen bien, y que consuman, consuman productos locales, que sean buenos, no porque sean locales, sino porque, pues, están chidos. Gracias, chau. Cuidado de tu ciudadana.